Según parientes, las víctimas fueron secuestradas en la comunidad de Rancho Viejo, en La Vega. Dicen que hombres armados y con uniformes que lo identificaba como miembros de la DNCDEF fueron los que se presentaron al lugar. Asimismo, cuentan que los cadáveres tienen múltiples impactos de balas y golpes. Respondían a los nombres de Víctor Alfonso García Viloria, de 22 años, y Waldi Leonardo Acosta, de 34. Y todo el mundo pensó que era la policía que se lo había llevado. Todo en la tarde, su hermano salió de Tacamento de La Vega, que es quien le pertenece, le dijeron que no estaba, vino aquí a Santiago, no estaba, creo que fue a Mocchi, no estaba. Entonces, de ahí fue que sacaron conclusiones, que iban a querellarse contra un secuestro. Mi sobrino murió por andar con la otra persona, porque la otra persona era la que tenía problemas con motivos personales. Los cadáveres que de inmediato fueron llevados a la morgue del Hospital José María Cabral Ibaez fueron encontrados en unos matorrales. En torno al hecho, las autoridades manejan la hipótesis de que el móvil pudo ser por motivos pasionales o por ajuste de cuentas. El vocero de la policía en Santiago, Juan Luis Sierra Difo, prometió este viernes ofrecerá detalles del caso, aunque hasta el momento no hay detenidos. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.